La séptima edición de la tapa de cuchara está ya a puntito de salir del horno. Estamos con José María, dueño del restaurante José María, y uno de los restaurantes participantes, de los 31 restaurantes participantes, que nos va a contar un poco, bueno, por qué participar en esta muestra gastronómica como es la de cuchara. Bueno, yo creo que todo lo que se haga en favor del cliente siempre es bueno, porque repercute naturalmente en favor de los establecimientos, de la profesión, y esta Segovia nuestra que tiene un, creemos que somos de las provincias que mejor tienen su imagen en el mundo gastronómico, bueno, pues todas estas cosas vienen muy bien porque en este tiempo un platito caliente siempre apetece en las barras, todo el mundo lo hacemos de todos modos, pero si es una cuestión organizada, pues mire usted que bien, porque siempre hay una forma más de comunicarlo y entonces el cliente que le busquemos las formas de salir de casa con placer, con alegría y con ganas de pasarlo bien. Yo creo que es el mayor principal motivo que yo encuentro que tenga esta organización de tapa, que yo creo que está muy bien hecha, como digo. Siete años ya, siete ediciones en las que, bueno, José María ha participado en todas y además con platos normalmente tradicionales, ¿no? ¿Dice algo esto de la cocina de José María? Bueno, vamos a ver, yo lo de este gran, de la cocina modernista o la tradicional, todo eso es una fusión al final, al final, o al menos en la mayoría, la mayoría de este país y del mundo, hacemos esto, una cocina de fusión. Nadie hace solamente, o muy poca gente, solamente el plato aquel de toda la vida, pues no, ni nadie hace tan poco, es que solamente las espumas, porque todo eso tiene un peligro, es el fracaso, ¿no? Entonces yo creo que lo importante que se lleva en el mundo ahora es, para mí, la cocina de producto y la cocina de fusión. Es decir, todos hacemos platos de nuestra imaginación en un determinado momento y todos, lo digo, en mayoría, tienen que tener ese plato tradicional de siempre, porque si no, imagínate que en Segovia un restaurante como el nuestro no hubiera cochinillo, y usted no tiene sentido. Tampoco es decir que hay solamente cochinillo y jodiones, hay una carta de casi 100 platos en los cuales encuentras cosas más modernistas, cuestiones de temporada, platos de otra internacionalización. Tienes un poco de todo cuando tienes un restaurante que tienes que mantener, pues una plantilla de 70, 80 personas. Y en general yo creo que todo el mundo, digo, va por ahí. Primero, producto, que se ve el producto, y segundo, pues hombre, tu personalidad, cada persona tiene que es su personalidad. Más tradicional o menos. Mire usted, eso el cliente creo que es el que debe ponernos a cada cual en el sitio que nos corresponda, que nos pone, de hecho. Eso sí, ya sea modernista, de fusión o tradicional, con vino. Eso que no falte. Ah, buen detalle, claro, claro. Yo no entiendo una mesa, y también una tapa, igual, una tapa que la mesa, no se entiende sin un buen vino. Afortunadamente estamos en los tiempos donde más se valora precisamente esa conexión, esa ceremonia del vino con la comida. Por tanto, creo que esta tapa, como no puede ser de otra manera, le va a un pago de carraovejas de una manera especial, y creo que es lo que una mayoría de nuestros clientes querrán tomar. Pago de carraovejas con nuestra tapa caliente, y ahí estaremos todos los días encantados. No solamente estos días de la tapa, todos los días del año. Pues nada, muchas gracias, José María, por explicarnos tanto que hemos aprendido en unos minutos. Y nada, pues vamos a ver si le parece el proceso de fabricación de esta etapa de producción con el jefe de cocina, de José María. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, y encantado de colaborar en cualquier causa. Hemos hecho lo que se llama unas patatas a la importancia, simplemente que las hemos tratado de enriquecer un poco, y hemos hecho una patata doble, y hemos puesto un poquito de jamón y queso en medio. Eso lo rebozamos y lo freímos con aceite de oliva, y luego, seguidamente, hacemos una salsa a base de cebolla, ajo, tomate y vino blanco. Con eso lo pasamos y ponemos a cocerlo todo en el horno. Y a partir de ahí ya montamos lo que es la tapa. El vino blanco, por supuesto, que nosotros es lo que hacemos en sí, la salsa, ¿no? Y a partir de ahí, luego ya el tinto yo creo que le va bastante bien también. Este año hemos cogido estos ingredientes porque verdaderamente queremos que sea una cosa muy normal y muy corrientita, me refiero corrientita en el aspecto de que es un poco la temporada ahora, lo que es la patata, ¿no? Entonces, tampoco le queremos dar mucho más importancia, lo que buscamos es una cosa natural y a la vez que poder ser, sea rico.